SINGIN BELLS Bueno Doc, ahora que estamos en las vísperas de las cifras ¿No nos puedes cantar un músico? SINGIN BELLS SINGIN BELLS Soy un negro del West A esos raperos hijo de puter Sabe que le doy estrés SINGIN BELLS El ferro es tu sien Esos raperos de mierda Mejor que se porten bien Llega navidad Se viene la oscuridad Sabe que no hay chance Porque el doctor lo te va a buscar Vengo con la bolsa Me voy a encontrar Sabe que no hay chance Doctor lo original SINGIN BELLS SINGIN BELLS El ferro es tu sien Tengo armas y tengo droga En el mercedes benz ¡Veo! FURCH! 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 Bueno, estuvo re interesante Bueno...